Bueno, estamos acá, festejando el cumpleaños de Pablo Lovela, de nuestro querido DJ. Blito, ¿estás? Sí. Bueno, le voy a invitar a Blito para que venga a cantar conmigo una canción que hace mucho que no cantamos juntos y que nos gusta mucho hacerla, nos divertimos mucho, y que se llama... Neurona con Fútbol. Neurona con Fútbol. Aún en la cualidad, a pesar de la progresión, se dice de la mujer que tiene muy poco sexo. Lo que dicen no nos importa y no pensamos hacerle caso, simplemente deciré que esto que ocurre es nuestro caso. Porque soy... Neurona con Fútbol. 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 Cucurvas Cucurvas Sus, 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 sus Una nebordona Cucurvas 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 Entonces, nene, la próxima vez que quieras una colchita, mirate en el espejo Gracias, Lino Un placer, de nuevo Gracias